Oye Dios hermanos, que Dios les bendiga en esta tarde, amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie y vamos a darle un fuerte aplauso al Señor en esta noche? Amén. Si Él es el invitado de honor, ¿qué debemos de hacer? Darle a Él el honor, amén. Vamos a aplaudirle bien fuerte al Señor. Gracias Cristo Jesús. Usted ha visto que en algunas ocasiones que vienen algunas autoridades, ¿no? Como por ejemplo el gobernador de Veracruz, como por ejemplo cuando en un lugar donde llega el presidente de la república. ¿Verdad que la gente se pone de pie y le aplaude? ¿Verdad? Porque es el invitado de ese lugar. Y nosotros pues tenemos un invitado más especial aquí en este lugar, que es la presencia de Dios, que es el Espíritu Santo de Dios que está aquí en medio de nosotros. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Hermanos pues, no estemos tristes. Amén. Sino que estemos, dice la palabra de Dios, que tenemos que entrar con cántico delante de la presencia de Dios. Que tenemos que venir, ¿qué? Con gozo delante de la casa de Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Agradezco la oportunidad nuevamente de estar aquí delante de ustedes. Que Dios hable a nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios les hable a sus vidas? Levante la mano aquel que quiera que el Señor hable a sus vidas en esta noche. Amén. ¿Seguro, hermanos? Vamos a orar entonces, Padre, en esta preciosa noche, Señor, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, que tú nos das de estar delante de tu pueblo, Señor, delante de tu rebaño, delante de este pueblo que tú adquiriste a precio de sangre, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú nos has llamado a este lugar, porque tú nos has escogido el día de hoy para que podamos recibir tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que tú, Señor, abra nuestro corazón, abras nuestro entendimiento, Señor, y que podamos, Padre, retener lo que tú tienes para cada uno de nosotros en este lugar, en esta noche, Señor. Muchas gracias. Tuya es la honra y la gloria y la alabanza, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Así como usted está de pie, hermanos, gloria a Cristo Jesús, vamos a leer una porción bíblica, por lo regular siempre leemos, ¿no?, antes de empezar la predicación. Amén. Ya es una costumbre, porque sobre esa va a ser la base de la predicación en esta noche. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Vaya entonces conmigo al Evangelio según San Juan. Todos trajeron Biblia, hermanos. Evangelio según San Juan. Gloria a Cristo Jesús. Cuando estaba yo escribiendo esta predicación, me estaba acordando mucho de la predicación de nuestro pastor el día domingo. Amén. ¿Se acuerdan, hermanos? De la prédica. De la mujer que tocó el manto del Señor. Amén. Muy bonita prédica, hermanos. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Evangelio según San Juan. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Amén. Vamos a leer en el capítulo 20. Capítulo 20. En el capítulo 27, 28 y 29. En el capítulo 27, 28 y 29. 27, 28 y 29 de Juan. Amén. 20. Perdón. Capítulo 20, verso 27 al 29. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Vamos a leer desde el capítulo, desde el verso 24. Gloria a Dios. ¿Lo tiene, hermanos? Dice la palabra del Señor. Así es, Helena, en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y me tiere mi dedo en el lugar de los clavos y me tiere mi mano en su costado, que dice, Tomás, no creeré. Ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurado los que no vieron y creyeron. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Puede tomar sus lugares, hermanos. Amén. En esta preciosa tarde, vamos a hablar acerca de, ¿por qué Jehová no me bendice? Dígalo conmigo, ¿por qué Jehová no me bendice? Y es que, que en la actualidad, y el ser humano y cristiano, si no cristiano, hermanos, a veces nos hacemos esa pregunta, ¿no? Si yo soy bueno, si yo ayudo a los demás, si yo le doy a los pobres, si yo diezmo, si yo ofrendo, si yo corto el pasto, yo limpio el templo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios me tiene así? Y no solamente estamos hablando de bendición monetaria, física, sino también la bendición espiritual, hermanos. A veces decimos, ¿por qué al amigo aquel le va mejor? Y es impío. Y no quiere al Señor nada en su corazón. ¿Por qué le va mejor a Él? Y yo que estoy martes, miércoles, jueves, en oración, el viernes, y estoy con los jóvenes, y estoy los domingos. Y no sucede nada en mi vida, es porque algo está fallando en nuestra vida, hermanos. Dicen amén. Doy gracias a Dios, hermanos, por mi padre, mi papá, amén. Quizás nunca me habías escuchado predicar amén, pero gracias a Dios, hoy fue la oportunidad. Amén. Gracias a Cristo Jesús. Bienvenido a nuestro hermano también que está allá atrás. Mano, se apellida León, pero no me acuerdo de su nombre. Bienvenido a la casa del Señor, amén. ¿Por qué el Señor no me bendice? ¿Por qué será? Si yo me esfuerzo tanto y trazo mis predicaciones y bien bonito todo, pero mi vida es una vida vacía. Como dice el hermano, ¿no? Hay veces que siento que tengo ganas de salir corriendo, ¿verdad? Algo está sucediendo en nuestra vida, hermano. Y es que el creyente y el limpio, hermanos, hay veces que usamos a Dios como un objeto, como la varita de aquel que trae las hadas, ¿no? Que le decimos al Señor, Señor, yo quiero, yo quiero un coche nuevo, Señor. ¿Quieres que la varita, no? Nomás la suenas y aparece el coche ahí. O ahí ves que estás en un gran problema y no sabes qué, no sabes qué va a suceder. Y quieres que el Señor obre así. En un abrir y cerrar de ojos, pero no es así, hermano. O a veces tu hijo o tu hija está muy enfermo y tú quisieras que el Señor obre de una manera extraordinaria, ¿no? Haga un milagro así que tú digas, Señor, pero es que ya, yo lo quiero ya, ¿no? No es así, hermano. Todo tiene su tiempo, dice la Biblia, dicen amén. Y es que a veces nosotros nos acordamos de Dios únicamente cuando estamos en graves problemas. Cuando estamos en dificultades, cuando hay problemas de nuestra vida, problemas en el hogar, en el matrimonio, hermano. Le prometemos, Señor mío, si tú me ayudas, Señor, con mi esposa, arregla la situación entre nosotros, Padre. Yo te prometo, Señor, que ahí estaré, en el culto de la mañana, en el culto de la tarde, Señor. Y yo voy a ayunar, y te voy a servir, y te voy a evangelizar, y voy a ir a hablar de tu palabra. Y hacemos una y mil promesas delante de Dios, hermano. Pero, ¿qué sucede? Dios, siendo tan misericordioso, siendo tan, tan, tan bueno, hermanos, nos ayuda. Y salimos del problema, dicen amén. ¿Y qué sucede, hermanos? Se nos olvida todo lo que le prometimos a Dios, y volvemos a la andada otra vez. Amén. Nos aparecemos ahí por, por la Navidad, ahí por Año Nuevo, ahí por cuando, eh, celebran la, la muerte y resurrección de Jesucristo. Amén. ¿Qué sucederá? Hay algo que está sucediendo en nuestra vida, por eso, no estamos viviendo una vida bendecida. Amén. Quiero, quiero compartir con ustedes en esta, en esta noche, amén, las seis puntos importantes que tenemos que dejar. Hay muchos, hay muchos, pero yo nomás puse seis, y a lo mejor ni vamos a ver todos. Amén. Si, si quedan tres, pues los compartimos en la siguiente ocasión, amén. Pero hay seis cosas en nuestra vida que tenemos que dejar, si queremos que Dios nos bendiga. Hay veces, hemos venido, hermano, año tras año y tras año, prometiéndole, Señor, esta vez, me voy a prometer, Señor, a bajar de peso. Este año, Señor, te prometo que voy a ganar cinco almas cuando menos para ti. Este año, Señor, te prometo que de veritas, Señor, voy a ir a evangelizar. Este año, Señor, te prometo que de verdad me voy a portar mejor. Amén. Tantas promesas que hacemos a Dios, hermano, pero ya cuando va pasando el tiempo, se nos olvida. Se nos olvida, dicen amén. Y una de las cosas que nosotros tenemos que dejar como cristianos, hermano, porque a veces estamos dentro de la casa de Dios, pero tenemos este pequeño, pequeño y a la vez gran problema. Y se llama, punto número uno, la incredulidad. Somos incrédulos, hermano. Está la predicación en su mero punto, hermano, y el pastor se esfuerza y está sudando el hombre. Nadie le trae una agüita, amén, aleluya. Y le echa todo, hermano, para que nosotros comamos, amén, de la palabra de Dios. Pero, ¿qué sucede, hermano? No lo digo por ustedes, lo digo por aquellos hermanos que viven allá en Seattle, amén. Son incrédulos. No le creen. Pero, ¿qué sucede? Si la palabra no es la palabra del pastor, no es la palabra del predicador, es la palabra de Dios todopoderoso. Cristianos incrédulos. Cristianos incrédulos. ¿Sabe por qué no sucede nada en nuestra vida? Porque no le creemos a Dios. El Señor, si le hubiera pasado a Moisés, a Abraham, a Jacob, ¿qué hubiera sucedido, hermano? Nada. No hubiera sucedido nada en sus vidas. Pero, como ellos le creyeron a Dios, ¿qué sucedió? Sucedieron cosas grandes en sus vidas. ¿Cuánto le gustaría que sucedieran cosas grandes en sus vidas en esta noche? ¿A cuánto le gustaría que en este año que viene, hermano, vieran ustedes cosas grandes en sus vidas? Yo sí, hermano, no sé tú. Pero yo sí quiero ver cosas grandes en mi vida. Y yo quiero ver cosas grandes que suceden en la vida de ustedes también. Amén. Tenemos que dejar la incredulidad. El Señor le dijo, le dijo a Tomás. Tomás, ven aquí. Porque Tomás no había creído, hermano. Ustedes saben bien la historia. Amén. La palabra de Dios. Ah, con que tú no has creído, Tomásito. Y mire, Tomás había visto tantos milagros que Dios había hecho. Cuando aquel ciego, cuando aquel paralítico, cuando aquello, la alimentación de los cinco mil. Y tantos y tantos milagros que Dios había hecho, que Jesús había hecho. Y llega un punto, hermano, en que Tomás, pues yo no creo. Pero, ¿será que eso sucederá en nuestras vidas también? ¿Será que Dios ha hecho tantas cosas? Nos ha sanado, nos ha limpiado, nos ha hecho una nueva criatura. Y llega un momento, hermano, en que quizás decimos, pues yo no creo. Yo no creo de verdad. Hay veces que ha sucedido en nuestra vida, hermano. Llega un momento en que el diablo te dice, no le creas. Mira, yo te voy a enseñar algo mejor. Y te muestra, hermanos. Y te muestra. Y es que el ser humano, por naturaleza, hermanos. Hermanas, jóvenes. Por naturaleza, el ser humano dice, si no veo, pues no creo. Es más, si le digo a usted, pues hoy me compré un coche nuevo. De 2016, ¿qué me diría usted? No te creo, hermano. No te creo. Más de alguno me diría eso. Porque la naturaleza del ser humano es así. Ver algo para poder creer. Amén. Ver, allá en Estados Unidos había un, había un, había un programa de noticias. Que se llamaba así, ver para creer. ¿Verdad? El ser humano siempre busca ver algo para poder creer. Usted sabe que la iglesia tradicional, ¿por qué tiene imágenes? ¿Por qué están ahí, por todos lados? ¿Por qué? Porque la gente ve eso y cree. Más el Señor le dice a Tomás, pero bienaventurados aquellos que sin ver, creyeron. Usted siéntase orgulloso, hermano. Usted siéntase importante. Usted, ¿sabe por qué? Porque usted es un hombre y una mujer y un joven bienaventurado. Porque usted cree, le cree a Dios sin haber visto. Amén. Porque usted espera en Dios sin haber visto. Usted es un bienaventurado. Amén. La gente dice, no, pues este año me fue mal. No, hermano, si yo te contara. Toda mi milpa se cayó, ¿verdad? Alguien lo pasó a mi papá y a mí. Toda la milpa se cayó. Pero por la misericordia de Dios, ahí salieron unos costalitos. Amén. Y dice la gente, no, pues este año me fue requetemal. El otro año yo creo que va a estar igual. ¿Verdad? Y créanlos. No tienen esperanza, no tienen fe en Dios. No le creen a Dios. Amén. La gente dice, hermano, no, pues el dólar está por los cielos, ¿verdad? No, pues a 16.50 y a la venta 17.70, ¿no? Lo que así estaban diciendo las noticias ayer. ¿Verdad? No, pues es mucho dinero todo eso, ¿verdad? ¿Dónde vamos a ir a pagar? La gente es increíble, hermano. La gente dice, no, pues que la bolsa de valor y no sé qué. La gente no sabe. Algunos ni saben ni qué cosa es eso, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Si tú vives y caminas de la mano con Dios y no eres incrédulo, sino que eres creyente, ¿sabe qué va a suceder? Aunque el dólar suba, baje. Aunque la milpa no se dé. Y aunque la tierra no produzca. ¿Sabe qué? Dios te va a alimentar y Dios te va a sostener. Porque cuando Dios cierra una puerta, Él abre otra puerta. Amén. Y Dios te va a proveer y te va a dar para que tú puedas salir adelante. Amén. Gloria a Cristo Jesús, hermano. Aleluya. Punto número dos. Por la dureza del corazón. Dile a tu hermano que está por ahí. Por la dureza del corazón, dile. ¿Sabe por qué Dios no nos bendice, hermanos? Primero porque somos incrédulos. Y luego porque tenemos un corazón duro. Y no digo duro para dar, ¿verdad? Pero sí somos algo durito para dar. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Dicen amén. Tenemos corazones insensibles, hermanos. Somos insensibles. Cuando ya llevamos, fíjense que, yo no sé, ¿verdad? No, tampoco generalizo. Pero en algunas ocasiones que yo he visto a personas que llevan más de 30, 40 años en el Evangelio. No, le digo otra vez, no todo, ¿eh? Pero yo he visto que algunos se han vuelto insensibles a la palabra de Dios. Yo me acuerdo que ya en Estados Unidos, le dije a un varón ya anciano, le dije, hermano, vamos a evangelizar, hermano. Vaya tú, ve tú con otros, me dijo. Ah, yo ya estoy grande, yo ya fui mucho tiempo. Yo dije entre mí, pues, ¿a poco se jubilará uno en esto? No, pues no, hermano. No se jubila uno. Dios nos ha mandado. No dijo hasta ciertos años, ¿verdad? Sino que, hasta que el Señor te lleve, amén. Pero yo he visto, hermanos, que cuando pasa el tiempo, hermano, nos volvemos algo duro de corazón. Y Dios no nos quiere así, hermanos. Amén. Dios quiere un corazón de carne. Un corazón que sienta. Un corazón que cuando el pastor llama, hermano, véngase al altar. Vamos a orar de rodillas delante de la presencia. Hay gente, hermano, no aquí otra vez, ¿ok? Allá por Tacoma, allá por Seattle. La gente está así, mira. Insensible, hermanos. Como que, como que la palabra no le cayó. Como que el pastor dijo, no, pastor, usted no predicó bien hoy. ¿Ah? La gente, hermano, hace feo la cara, ¿no? Yo otra vez le digo, aquí no. Hasta se ponen así como policía, ¿no? Abre los pies y las manos cruzadas, sí. A ver qué va a hacer el pastor allá adelante, ¿no? Pero Dios quiere, hermano, un corazón sensible. Un corazón que cuando Dios esté hablando, hermanos, pueda Él tocar nuestro corazón. Por eso es importante decirle, Señor, hoy habla mi vida. Por eso yo le dije al comienzo, ¿cuántos quieren que les gustaría que Dios hable su corazón? Que a veces cuando estamos en la casa de Dios, hermano, y el pastor o el predicador está predicando. Ah, oye, esta palabra está buena para la hermana, ¿va? Esta palabra está buena para el hermano que no vino. Y para nosotros no hay nada, ¿verdad? No, la palabra es para nosotros que venimos hoy en esta noche. ¿Dicen amén? Amén. Dios quiere un corazón sensible, un corazón de carne, un corazón que sienta, hermano, la presencia de Dios en esta noche. Amén. Vaya conmigo, Hebreos, hermano, 3.15, mire lo que dice. En el libro de Hebreos. Hebreos. 3.15, mire lo que dice. ¿Lo tiene? Dice, entre tanto que se dice, si oyeres, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hermanos, si Dios te está hablando en esta noche, ¿qué dice la palabra? Ahora, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Si Dios te dice, ah, el Señor me está diciendo que yo soy incrédulo. Y es que no es necesario que el predicador diga, es que tú, y tú, y tú. No. Es que la palabra solita, si tú eres un hombre o una mujer incrédula, solita la palabra va a redarguir dentro de ti, hermano, hermana. Dicen amén. Si oyeres hoy su voz, dice la palabra, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón en esta noche. Amén. Punto número tres. Y ese quizás sea el punto fuerte. Es la desobediencia. Diga conmigo desobediencia. ¿Por qué Dios no me bendices? ¿Por qué Dios mío no me bendices? Y a veces que doblamos rodillas, hermanos. Y lloramos, lloramos delante de la presencia de Dios. Y le decimos, ¿por qué no me bendices? Es porque hay estas cosas dentro de nosotros. Es porque existen áreas que todavía no han sido doblegadas delante de Dios, hermano. Y es que eso es lo que detiene la bendición de Dios. Eso es la barrera que hay entre Dios, la bendición que puede ser derramada sobre nosotros. Se dice que había una persona que se murió y se fue al cielo. Y cuando llegó, dice que había casas bonitas, que había carros lujosos. Y que le preguntan, señor, ¿y esto de dónde es, señor? ¿Y esta casa, señor, de quién es? ¿Y estos autos, señor, de quiénes son? Pues es que eran para ti. Pero, ¿y por qué están aquí, señor? Pues es que nunca creíste, nunca pediste. Por eso están aquí. Hermanos, tenemos que creerle a Dios. Amén. Tenemos que ser sensibles a la voz de Dios en nuestro corazón. Amén. En esta noche, punto número tres, es la desobediencia, hermano. Y usted y yo sabemos que cada cosa que nosotros hacemos, ya sea bueno o sea malo, siempre tiene una consecuencia. ¿Verdad? Dicen amén. Todas nuestras acciones, hermanos, tienen consecuencias buenas y malas. Si usted como padre, como madre, sus hijos hacen cosas buenas, los rectos delante de Dios, ¿qué va a suceder? Van a obtener las bendiciones de Dios. ¿Verdad? Usted los va a premiar, usted los bendice, usted los ayuda a que puedan salir adelante. Pero si su hijo o su hija es desobediente, ¿qué va a suceder? Le aseguro que usted va a jalar la varita, ¿verdad? Y le va a decir, hijo, hija, no está bien lo que estás haciendo. Le voy a decir al pastor que te dé un consejito. Y después, llegando a la casa, mira, ¿verdad? Todas nuestras acciones tienen consecuencias. Gloria a Cristo Jesús. La desobediencia, perdón, desobediencia quiere decir el desacato de una norma. En este caso, la norma de Dios, la ley de Dios, el mandamiento que Dios nos ha dado. Y yo le aseguro que la mayoría de los que estamos aquí en este lugar, hemos desacatado la norma de Dios. Dios dice, no hagas esto, sino que haz esto. ¿Qué hacemos? Hacemos lo que a Dios no le agrada y lo que a Él le agrada, no lo hacemos. Dicen a mí, dicen a mí los jóvenes, ¿verdad? Nos gusta hacer lo que nosotros queremos y lo que a Dios quiere, no lo hacemos. Y nos preguntamos, ¿y por qué Dios no me bendice? Es porque somos desobedientes, hermano. Amén. Al menos yo no sé usted, ¿verdad? Amén. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. Si obedeces, te irá bien. Pero si no obedeces a la voz de Dios, ¿qué va a suceder? Te va a ir mal, hermano. Me va a ir mal, hermana. Te va a ir mal, joven. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Podemos ver unos ejemplos. ¿Se acuerdan ustedes a Adán? ¿Qué sucedió en el huerto del Edén, hermanos? Desobedeció la voz de Dios y ¿sabe qué sucedió? Ahí fue donde la separación del ser humano, la conexión, la comunicación con Dios, ahí se rompe a causa del pecado. Dicen amén. Otro, por ejemplo, cuando David, hermano, desobedece a Dios, ¿qué sucede? Como consecuencia, muere su hijo. Ahí en 2 Samuel, capítulo 12. Amén. Si hoy decidieron, hermano, obedecer a Dios, ¿sabe qué? Experimentaríamos sus bendiciones año tras año y tras año. Dice la palabra de Dios que las bendiciones alcanzan. Tercera, cuarta generación y así también las maldiciones, amén. Si nosotros hacemos lo bueno delante de Dios, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos alcanzarán la benevolencia de Dios. Pero si nos portamos mal, hermano, Dios nos va a jalar la orejita, ¿verdad? Y le va a jalar la orejita a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos y así. Por eso es importante, hermano, obedecer a nuestro Dios, amén. Les aseguro, hermano, que experimentaríamos, si nos portamos mal, experimentaríamos puras maldiciones. Hoy, hoy Dios pregunta, y ahí en su corazón, pregúntese usted mismo, o respóndase usted mismo. ¿Decidiría usted hoy obedecer la voz de Dios? ¿Decidiría usted hoy poner en práctica ser creyente y no incrédulo? ¿Ser sensible en su corazón y no corazón de piedra? ¿Ser obediente y no desobediente, hermanos? Les aseguro que si empezamos a poner en práctica estas cosas, Dios empezará a obrar en nuestra vida de una manera poderosa. De una manera extraordinaria, amén. Punto número cuatro, la avaricia. Aleluya. La avaricia, hermanos. ¿Qué es la avaricia? Todo yo. No es que yo, es que yo, 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 yo. Y el hermano yo, yo, ¿ah? Queremos todo. Es el ser ávaro. Quiere todo para sí mismo. Aleluya. Un punto muy importante, amén. Y quizás me incluyo yo, amén. Porque quizás hay momentos en que, pues nos afanamos, hermanos. ¿Verdad? Nos afanamos. Queremos que toda la cerca del rancho se termine de repostear y tirar alambre en un solo día, ¿verdad? Y quizás dejamos de ir al culto. Aleluya. Y quizás vamos a hacer la obra de Dios, porque estamos afanados en nuestras cosas. ¿Alguna vez le ha pasado eso? Gracias, hermano. A mí me ha pasado muchas veces. Solo a un hermano le ha pasado. Y a mí, solo a dos nos ha pasado. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Pero lo que el Señor no le agrada es que seamos ávaros. ¿Sabe por qué? Porque no podemos hacer más aunque quisiéramos, hermano. Y hay veces que, hay veces que trabajamos mucho y hacemos poco. Hay veces que ganamos mucho y no tenemos nada. Y hay personas que ganan poco, pero hacen la voluntad de Dios, pero están bajo la voluntad de Dios. Y tienen, tienen hermanos. ¿Viven bien? Hay paz en el hogar. Hay amor en el hogar. Viven bien. No le falta nada. Pero hay gente que se afana, hermanos. Dicen amén. Se afana. Son ávaros y quieren todo. Pero ¿sabe qué? Tienen una vida de pobreza. Pobreza espiritual. Pobreza física. Y todo el tiempo andan pidiendo prestado. Y nunca van a la iglesia tampoco porque no tienen tiempo. Gloria a Cristo. Dicen amén. Gloria a Dios. Vaya conmigo en una cita muy, muy, quizás también muy conocida en el libro de los Hechos. Capítulo 5, hermanos. Un personaje y su esposa. Miren lo que le pasó por ser ávaros. Por haber entrado la avaricia dentro de su corazón. Amén. Hechos capítulo 5, verso 1, hasta el 5. Vamos a leer. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Amén. Lo tienen. Hechos capítulo 5, verso 1 en adelante. Dice. Pero el cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías, estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Un claro ejemplo, hermanos, de una persona hábara, que había sustraído de la heredad que había vendido, amén. Y había engañado, supuestamente, quería engañar al Espíritu Santo, pero como el Señor, todo lo sabe, hermanos, lo puso a luz. ¿Y qué sucedió con este varón? Pues ahí mismo cayó, y murió. Y sigue la palabra, amén. Y más adelante dice que entra su mujer, y le preguntan también, es cierto que así, y así sucedió, y en tanto vendiste, dijo que sí. Y había mentido también, ¿verdad? Dice que también cayó, y apenas habían llegado los jóvenes que habían ido a enterrar a su marido, y también cae ella. La avaricia en el corazón del ser humano, amén. Dios no quiere que seamos ávaros, dicen amén. Punto número cinco, ¿por qué? Porque buscamos lo propio, y no lo que a Dios le conviene, ¿verdad? ¿Por qué Dios no me bendice? Porque yo busco lo mío, y no lo que a Dios. Y no porque lo que Dios quiere, no buscamos la voluntad de Dios, amén. Dice ahí en Mateo 6, 25, 26, no nos afanéis, no os afanéis, dice la Biblia, amén. Y dice también en Mateo 6, 33, buscad, más buscad primeramente el reino de Dios, y su justicia divina, y todo lo demás, dice la palabra, vendrá, ¿cómo? Por añadidura, por más que nosotros queramos hacer algo, si no es en la voluntad de Dios, no va a suceder, dicen amén. Pero si nosotros nos sujetamos, nos metemos en la voluntad de Dios, buscamos de Dios, hermano, leemos su palabra, nos sometemos a su palabra, ¿sabe qué va a suceder? Dios mirará desde los cielos, y empezará a suceder cosas maravillosas en tu vida. El Señor tiene cuidado de ti, si Dios tiene cuidado de los pajarillos del campo, hermano, de los animales que viven en el campo, en los bosques. ¿Y por qué de ti no, hermano, hermana, si tú eres y estás hecho a imagen y semejanza de Él? Dios no te va a desamparar, Dios no te va a dejar, pero hay algo que tienes que hacer, buscar las cosas de arriba, y no las de abajo. Y muchas veces, hermano, muchas veces nosotros buscamos más lo terrenal, y no lo de arriba. Dicen amén. Y el último punto, quizás, un punto crucial, que hemos quizás estado viendo, y el pastor nos lo había recalcado, me parece, si fue este domingo, y usted lo sabe, está en Segunda de Crónicas 7.14. Todos los, quizás todos lo hemos leído, amén. Y si se lo leo, o si lo quiere buscar, en Segunda de Crónicas, vaya conmigo, Segunda de Crónicas, capítulo 7.14. Y dice así, hermano, ¿sabe por qué? Pasan años y años y años y años, y estamos en el Evangelio, y estamos caminando con Dios, pero no sucede nada en nuestra vida. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no nos humillamos ante Dios. Porque el ser humano no le gusta humillarse. Porque el ser humano no le gusta que le digan, oye, ¿me puedes traer eso? Ay, ¿por qué yo? Que lo traiga aquel. ¿Yo por qué? ¿Verdad? Hermano, amigo, no vas a decir, hermano, hey, tú, Pedro, ven, ¿y por qué yo? Yo estoy ocupado, que vaya otro, ¿verdad? Somos algo, no aquí, hermano, amén. No somos humildes. Y Dios quiere la humildad y la sencillez en el corazón. ¿Dicen amén? Dios quiere un corazón que se humille, hermano. Un corazón que se humille delante de Dios. Dios, y si un corazón se humille delante de Dios, ¿qué va a suceder? Pues también va a ser sensible, va a ser también honesto, va a ser también delante de los hombres, va a ser a actuar con respeto, amén. Somos algo altivos, ¿verdad? Allá en Estados Unidos decía el pastor, es que somos algo mechacorta, ¿verdad? ¿Usted alguna vez ha traído uno de esos cohetes que andan tirando mucho ahora? Que trae, de repente traen una mecha así, pastor, cortita, que casi lo prendes y lo tiras porque te explota en la mano, ¿verdad? Y hay quizás hermanos que todavía somos así, hermano. Todavía esa área dentro de nosotros, hermano, el Señor todavía necesita trabajar mucho, ¿verdad? Porque somos algo mechacorta, no nos pueden decir nada porque ya, ya, explotamos, ya nos enojamos. Dejamos de venir al culto, ay, porque el pastor me miró feo, ¿verdad? Ay, el pastor no me saludó, nomás saluda a los que él quiere, ¿verdad? Y nos explotamos, hermano, con nada. Yo, si el pastor no me va a saludar, yo lo voy a saludar, ¿verdad? No me voy a quedar sin la bendición del pastor, ¿verdad? Dicen, ¿amén? Necesitamos humillarnos delante de Dios para que Él empiece a bendecir nuestras vidas, ¿verdad? Necesitamos orar a Dios, pedirle a Dios, Señor, acuérdate de mí, aquí estoy, Señor, amén. Buscar de la presencia de Dios, sujetarnos a Dios y dejarnos de, pues dejarnos de cosas, hermanos, amén. Dejarnos de que hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no. Dice la palabra de Dios, y usted lo sabe, que tú sí seas así, y pues si es no, pues no, ¿verdad? Pero ya decidete, amén. Mire, hermano, están sucediendo muchas cosas en el mundo, y usted lo sabe. Guerras, muertes, pestes, ya dejemos de jugar a la iglesita, hermanos, ya decidamos, o si estamos adentro, o si estamos afuera, amén. O si estamos con el Señor, o si estamos con aquel, ¿verdad? Pero tenemos que decidir, porque dice el Señor, y dice un hermano, y es que tibio ni el diablo te quiere, ¿verdad? Vete para allá, yo tampoco te quiero, ¿verdad? Tenemos que, o estamos fríos o estamos calientes, pero tenemos que hacer algo, amén. Pero Dios te quiere calientito, hermanos. Te quiere con ese fuego dentro de ti, te quiere con ese corazón ardiendo para hacer la voluntad. De Dios, amén. Te quiere que Dios haga su voluntad. ¿Sabe por qué? Porque Dios te quiere bendecir. Yo a veces le digo a otros hermanos, es que Dios no te quiere así, hermanos. Dios no te quiere en esa posición que tú estás. Y yo veo aquí, hermanos, hay mucho ministerio. Hay mucho, como dicen, ¿no? Hay mucha tela de donde cortar. Hay mucho ministerio, pero hay ministerios escondidos. Ministerios, ¿ah? Ministerios que se han quedado ahí empolvados, ¿ah? Empolvados. Necesita usted sacar ese ministerio, hermano. ¿Por qué? Porque Dios lo quiere usar. Dios lo quiere usar. Quizás usted ha dejado de hacer algunas cosas que en otros años usted lo hacía. Y lo ha dejado de hacer. A lo mejor por ahí venía su bendición, pero como usted lo dejó de hacer, hermanos, esa bendición se retuvo. Active nuevamente esa bendición. Active nuevamente que Dios empiece a abrir la ventana de los cielos sobre su vida. ¿A quién le gustaría vivir igual? Que el año que viene, que pase lo mismo. Pero ¿a quién le gustaría, hermanos? Levante la mano. ¿A quién le gustaría que sucedan cosas diferentes en su vida? A mí me gustaría que sucedieran cosas diferentes en mi vida. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor dice que tú no naciste para ser el mismo. Que tú no naciste para ser igual. Sino que cada día tienes que ir subiendo y adquiriendo y llegando a esa estatura del varón perfecto. Amén. Que Dios quiere que tú llegues a esa estatura. Que Dios te haya amado. Amado, no detenga la bendición de Dios sobre tu vida. No detenga la bendición de Dios sobre tu hogar, sobre tu familia, hermano, hermana. Activa, activalo, activalo. ¿Sabes cómo? Dejando estas cosas que a Dios no le agrada. Dejando la incredulidad. Dejando ese corazón insensible. Sino que tu corazón se vuelva sensible con la ayuda de Dios. Créele a Dios. Espera en Dios. Y Dios hará cosas grandes en tu vida. Póngase de pie, hermanos. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios. En esa noche, amén. Le doy gracias a Dios. Porque usted está aquí en este lugar. Le doy gracias a Dios por ese varón también que está ahí atrás. Que está escuchando la palabra de Dios. Yo creo que Dios lo ha atacado. Yo creo que Dios quiere algo con él también. Amén. Así como usted, con ese varón, Dios tiene algo especial en esta noche. Vamos a orar. Levante su mano, Señor. Señor, te doy gracias, Padre Santo, en esta noche porque yo sé que tú eres bueno, Señor. Tu misericordia, Padre Santo, nos ha alcanzado hasta este día, Señor. Y hemos conocido y hemos reconocido, Padre Santo, que sin ti no somos nada, Señor. Hoy, en esta noche, Señor, tu misericordia nos ha alcanzado, Padre. Tu misericordia, Señor, está sobre mí, está sobre tu iglesia, está sobre nuestros pastores, Señor. Si tú sientes, hermano, pasar al altar en este lugar, si tú sientes en tu corazón pasar y doblar rodillas, no te quedes en tu lugar. Si tú sientes en esta noche que Dios ha hablado a tu corazón, pasa adelante y dile, Señor, aquí estoy, Padre. Una de esas áreas, Señor, son las que, Señor, ha retenido tu bendición en mi corazón y en mi vida. Y en mi familia, Señor, hoy en esta noche, Señor, nos ponemos a cuenta contigo. Hoy en esta noche, Señor, doblamos rodillas, Señor, humillándonos delante de tu presencia, Padre, creyendo fielmente, Señor, que tú escucharás nuestro ruego, que tú escucharás nuestras peticiones, Señor. Gracias, Padre, yo me humillo delante de ti, Señor, pidiéndote, Señor, que tú perdones, perdona mis iniquidades, diga conmigo, Señor, perdona mis iniquidades, perdona todos mis pecados, Señor, aun aquellos que están ocultos, Señor, aun aquellos que quizás no me acuerdo, Padre. Yo te pido que tú me perdones, Señor, y que tú me ayudes a caminar bajo tu voluntad, Señor, que no sea más un hombre, una mujer incrédula, Señor, sino que a partir de hoy, Padre, quiero ser un creyente, Padre, no solamente oidor, sino una persona que está bajo tu voluntad y una persona que cree en tu palabra, Señor, porque yo sé, Señor, que tú me has llamado para cosas grandes, cosas extraordinarias, Señor, y yo quiero experimentar, Señor, oh, cosas sobrenaturales en mi vida y en mi familia, Señor. Muchas gracias, Padre, yo creo en ti, espero en ti, Señor, yo quiero tener un corazón sensible a tu palabra, yo quiero tener un corazón, Señor, que tú toques, que cuando tú llegues, Señor, mi corazón pueda ser sensible a tu palabra, Señor. Muchas gracias en esta noche, todo aquel que está levantando su mano en esta noche, Señor, yo te pido que tú le bendigas, todo aquel que abre su corazón, Padre, para recibir tu palabra, yo te pido que tú le bendigas. Toda aquella hermana, aquel hermano, aquel joven, Señor, que en esta noche, Padre, se humilla delante de ti, Señor, yo te pido que tú le abras la ventana de los cielos, Señor, derrame esas bendiciones, Señor, yo no sé cuál ha sido su petición en estos años, Padre, yo no sé cuál han sido sus anhelos, Señor, pero hoy yo sé que algo grande sucederá, Señor, yo sé que hoy, Padre, algo grande está sucediendo en el corazón de alguna hermana en esta noche, de algún hermano en esta noche, Señor, porque para ti no hay nada imposible, Señor, porque tú todo lo puedes, Padre. Muchas gracias, Señor, en esta noche, Padre. Padre, te pido que tú toques nuestro corazón, que no nos vayamos así como entramos, Señor, sino que esta bendición, esta palabra, Señor, vaya dentro de nosotros, Señor, y nos la vayamos comiendo, Señor, toda esta noche, mañana, Señor, que podamos comer de tu palabra, Señor, que podamos vivir bajo tu palabra, Señor. Muchas gracias, Cristo Jesús, tuya es la honra, tuya es la gloria, y tuya es la alabanza, Señor. Gracias por tu palabra, no soy nadie, Señor, pero tu misericordia es grande, Señor. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.